Guacho, te engordarás, ¿no? Lleva una semilla. Dame la semilla. Dame la semilla, mi hermano. Hasta ahí, le queda viéndolo. Qué hombre más hermoso el mío, y se la llame. Cántese, cántese, dijo. Ay, yo vine con veras caras tucias ahora. ¿A dónde? A un con veras. Es que ahora iba a venir para el Zapote, dijo. Con un familiar. Ay, mañana vamos a ir allá. Vamos a terminar ahora, el fin de semana. No, pues sí, es que ayer iba a venir, pero vamos a ir un día de semana, nosotros. Fin de semana, es que dijo ayer en el envío. Es que va a venir, si no ya vino, pues. Ahora iba a venir. Quiero llamar ahorita, pero fuera, vamos a dormir. Zapote, ella, lejos y cerca de allá. Lejos de aquí, cerca de allá. La frontera con México. Ahí la vamos a ir a pasar. Ale. La Norma me pregunta que dónde es eso, también me pregunta. Haga el fresco, hija, y no me la van a criticar, que no hace nada. Este es de ahí. Algo te está salvando, te lleva con la coloma. Así nos dijo aquella abeja a nosotros, y nosotros le dijimos, no, no le van a decir nada. Ahora los comentarios están grandes. Yo lo voy a endulzar. ¿Vale? Le dijo a la Amarilla. ¿Vale? Va Amarilla. Y yo estoy esperando ya que termine. Dice que le vas a dar bien bueno. Le va a dar una poza de chongo, dice. Yo lo voy a endulzar por eso, estoy esperando. ¿Vale? Que termine. Ahora me ha hecho mi poquito antes de eso, y lo voy a endulzar yo. Tanto miedo que tiene. Ay, que la maldad existe, chero. Pues sí, pero... En su mente sí existe. No, en su mente, ¿qué? No existe, pero digamos... Porque ni cuenta se ha dado que ya le dieron en fresco el monte de tarantado. No. Es que la niña Marisol no te dio agua de calzón a la niña Marisol. No, yo creo que en aquel vaso, güey. Es que yo creo que la llame ha tomado un fresco de bobo. ¿De bobo? De bobo ha tomado fresco, por eso es que la diputada no ve nada. No se llama fresco, por bobo. Tiene esta nube, ¿qué? Tiene una nube. Fresco de bobo, allá más. Fresco de bobo. Fresco de bobo, así le han dado a él, entonces. Ah, ah, ah. Tierno, sapo. Sí, como ya te están creciendo a vos, dices, como una vez fuiste al gimnasio. Esos mangos, todos chucos están ahí. ¿Que no los laven? Con el cuervo se hicieron así, pues. No, ellos no están chucos. Tama guagos, papá, con el cuervo. Esos así son. Con el cuervo se hacen así. Sí, sí, con el cuervo se hacen así. Porque a la mitad tuvieron de pelar a los manguitos. Créamelo. Créamelo, papá. Créamelo, portió. Deme, ¿qué? Deme, ¿qué? Deme, ¿qué? Deme, ¿qué? Deme, ¿qué? De mañana en ocho días sabrá Dios dónde andaré. Deme, ¿dónde andaré? Deme, agarrame, choc. Otra tierra pisaré y no me acordaré de vos. ¿Vos cantarles, chonco? Ya sé que nada me lo estaba diciendo. María, pues sí, ¿le adiviné o no? María, ¿le adiviné o no? Dice que sí, María, no tengas pena. Tampoco, como que después cambie los colores otra vez. No tengas pena, María, vos vas a aceptar la verdad así como nosotros aceptamos. Que no te dé pena. hasta la Marisol como es mujer vieja le echó de ver, pues. Que te dé pena cuando terminen robando, María. Cuando tiene problemas en el hogar la mirada le anda triste y siente que la vida no vale nada. Ahí depende. La vida sigue, niña. Puede ser, digamos, alegre o tristeza. Sí. Ahí no se sabe, pues. Oye, empieza mi tristeza. Ya te va. ¿Por qué contesta usted? No, pues, no se dice, pues. Oye, María, tampoco. Se copia, se copia. Es que no le estamos diciendo a usted, María. Estamos poniendo un ejemplo, dijo la niña Marisol. No, usted aumentó, aumentamos nombre. ¿Para qué no? Un ejemplo, dije yo, dijo la niña Marisol. Cuando hay problema en la cárcel, le pone triste la vida. Puro chile, se va a bajar. Es que pica de chile. No. Es que se quema, no pica. Oye, no pica. Se quema por dentro. No pica, abuelo. Ya va a pegar caras a tomar agua. Aquí yo me lo decía. ¿Sabes que está en la botita? ¿Eh? Está bien en la botita. ¿De qué? De agua. Aquí hay una. No, de. Por perro, no le dijo que así. ¿Vuelverán tiempos mejores? Dije. ¿Vuelven tiempos mejores? Ya no. No quiero. Ya sintió lo bueno. Mirá cómo es. ¿Eh? ¿Dónde está ya? Yo lo fresco en mango. Estoy esperando porque eso sí me gusta a mí. Sí me gusta, diga. Eso iba a decir. ¿Quieres una niña Marisol? No, gracias. Muchas gracias. No, 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 no pica. ¿Qué le gusta la bojada? Mucho chile. Usted ya no le ande contando cosas a la María. A todos, cuéntame. O a la Norma. Ya a mí que le ande contando cosas. A mí no me interesa ni si te lo mal cuento. A la cabeza de un hombre. Yo tengo que ver. A la María fue el que le contó. Ajá, a la María fue el que la regó. ¿A quién le conté yo? ¿A todos nosotros? A solo a la Norma. No le he hecho nada yo. Y acuérdese que ya con las cosas, con los hechos ya, uy, con los hechos ya presentes no es fecha para atrás uno. ¿Pero qué me interesa meterme en la vida de alguien más a mí? Si pienso todo con los niños, que los demás me voy a andar. ¿A dónde estuvieran pagando? Eso bien. No, a veces no. O ni que me interesara, así que a veces al mundo. Bien, a veces no te interesa. A vos, pero a mí no. Ajá, a los dos. ¿Cómo dice el dicho, Norma? Pica. Que Dios por ejemplo nos dio la vida personal a cada uno, porque la sepamos vivir. Norma. El dicho dice, a ver, voy a ir a callar, que no hay nada que pasar. Y que por los gustos, madre, parado, calentero. ¿Por eso? Con las manos de fuera. ¿Eso? ¿Qué estoy? ¿Qué estoy diciendo? Que ahí está, ¿por qué lo está aquí otra vez? ¿Qué dicen? Miradme aquí estoy. ¿Qué pica el chilo? ¿Qué es, bro? ¿Qué es, bro? ¿Qué es, bro? ¿Qué es, bro? Mucho le echaron. ¿Qué es, bro? ¿Qué es, bro? Ya no piquen, bicho, suficiente con eso. No, vamos a dejar para comer. Échemelo en la bolsa. Oiga. Écheme una bolsita, voy a picar. Dale, una bolsita, ahí ve. Pero si no has pescado, porque no he hecho nada más. ¿Qué pones? ¿Qué pones? Ustedes están piquen aquí arriba. Ustedes están piquen aquí arriba. Mire cómo le haces el pescadal allá de tarde. Una. Ahí lo pichas. Unas tres hechas, mireme. Ahí van a botar las migas. ¿Ya quiere más manguitos, chilo? Ya no, ni mucho pica. ¡Ya lo vas a botar, Ruto! Ya lo andan botando aquí. Ya lo andan chiburro, no te dejo, el hijo de pueblo. Échalos aquí, mireme. Mejor es que no voy a cenar con mango, chilo. Con bolas. Está rico, mireme, creyó. ¿Ahí no me van a echar una bolsa, pues? No, si usted no le dejaron cantando en el palo, no le dejaron. Allá en arriba, en aquel palo, creo que hay más grandes. ¡Ay, no! ¡No! ¿Quién le iba a dar yo? ¡No! Y yo me quedo hiriendo para un lado para otro. ¡Ya me voy a girar la marina! ¿Dale, te dejo, Norma? No, si le voy a tirar yo, yo voy a tirar yo. Sí, sí, fue. Ey, si quiere podemos girar el palo allá arriba. Allá arriba hay más mangos más grandes, ¿no? Ahí está roja, le puse la marina. ¡Ay, me cayó! En la cara. ¿De dónde van a salir las manos? En los párparos. En los párparos de los ojos. ¡Váyale! Porque ahora nos queda más mango. ¡Qué rabia, Jolpais! Así hay pe. Échelo aquí, pa. Échelo ahí, María. Sí, no, pero tú. ¡Ya me quiero, lo dejo! ¡Ya me quiero! ¡No, hombre, esto! ¡Ya me voy a meterlo con los ojos ahí! ¡Ya me voy a borrar ya! ¡Ya me voy a borrar ya! ¡Ya no hay! ¿Ya no hay? ¿Es una llave? ¿Seguro? Sí, me voy a borrar. ¡Echelo! Ya, pero ya está bien en la vista de agua. ¡No, hombre! Están desemplados los dientes. ¡Y eso es como cremamos, me he borlado! ¡No es mucha agua! ¡No es que es mucha agua! ¡Pues ya la regaron! ¡Ya, ya échelo! ¡Ya! ¡Ya, mírala! ¿Por qué es mucho? ¡Bótale un poquito! ¡Bótale agua! ¡No, hombre! ¡Mejor así tomamos más fresco, hombre! ¡Más cada simple! dale dale un cubito un vaso bueno entonces te dije que el don a tomar esa agua ajá que pasa se lo voy a llenar ya no se come ya arriba yo lo tengo ahorita así como están como están así como usted y Mincho que han salido enfermos de los humanos para tomar agua de esas para hacer daño más de río están a uno que tome esa agua más de agua toma Mincho bacterias agarra uno, pero no es contra bacterias castillo Mincho no? mira antes agua del río tomaba uno cuando no había pozo es mentira agua corriente no está consciente mira ese retenido está se dice que es más mejor esta agua que un del chorro que tiene cloro no es agua retenida como este es más mejor esta agua que el agua cristalina también si supieras que mira trae medicina vitamina hojas de palo hojas de animales pozo de gente pozo de gente pozo de gente pollo de gente usted cree que el agua embotellada por dios el agua embotellada el agua cristalina si les contara de donde la sacábamos nosotros cuando íbamos a trabajar ahí en la cristal les digo que ya no tomaran agua ustedes que me gustan solo yo me van a traer que me gustan que me gustan si siempre me gustan si siempre me gustan si siempre me gustan se me quema uno porque las partes que uno no me paga en la planta si yo de la única parte no se salta por aquí asi no dije que si conoces o de allí donde esta chelita me lo estoy llamando no me lo estoy llamando ahorita yo le he marcado ya ella está llamando ella está llamando ¿Puedo poner otro para comer? ¿Ya le te salva? Sí. La María le echó. El bolado lleva ajo también. Y chile un poquito de chile. No. Bien. Porque es fresco. Para que dé el sabor. Porque es fresco. ¿Una vez el chile? ¿Chile? Sí, para que dé el sabor. ¿No se pudo con chile y limón? Ajá. ¿Se llevan limón y chile? Pues sí, pero era para así los así diferentes. Digamos así enteros. Y fresco aparte. Son ricos. Esto. Es limonada también. Oiga la otra. Quiero que voy a correr para llegar. Bueno, el que entendió, entendió. Pruébelo pues, dale. ¿Cómo está? Vamos a ver. ¿Ah? Le faltó azúcar. Desde poco no le iba a un dolar porque todo azúcar se trae. Si le quitaron. Bótele más agua. ¿No le quitaron? ¿No le quitaron lo suficiente? Este es un cabrón. Mambe, que madre. Como que azucarada van a tomar. Está bueno. Sí, hombre. Quiero ver pues. Saquen pues. Quiero ver pues. Vale, está bueno. Como le gusta la charrona no está. Tenía que botarle la mitad de agua. Sí.